Hola a todos y bienvenidos a este vídeo especial del canal de YouTube El Dragón Dorado. En este caso voy a enseñarte una pieza que realmente es digna de mostrarla, que es un equipo básico de Madelman. Un Madelman de segunda generación, probablemente año 78 o 79 aproximadamente, que venía en este formato, para que lo veas correctamente, el tamaño que tiene, con una caja que probablemente sea una de las características más bonitas que tiene esta edición. Vamos a empezar por el logo, por supuesto, Madelman, hombre articulado en miniatura, dispuesto para la acción, para aquellos que no lo conozcan, Madelman es una figura española que se dio al mercado entre el año 68 y el año 83. En este caso nos referimos a la edición pirata, equipo básico pirata, y me gustaría que en principio vieras la ilustración de Luis Vargaño, ilustrador de sim, de las cajas Madelman, una de las cosas más importantes probablemente de juguetes, junto con el juguete en las ilustraciones de la caja, aunque en su día era un importorio, hoy en día son objetos de coleccionismo. Es un equipo básico de pirata. Tengo que decir que dentro de la colección de caja, yo tengo una colección fuera de caja y en caja. En caja me gusta más la segunda generación y sobre todo los equipos básicos como estos que están viendo. De hecho ya me van quedando poquito, es un día que os recuento. Que yo recuerdo que me falta la guía Safari, el explorador Polar y el submarinista. Creo que el resto los tengo, creo recordar. Tendré que verlo con más detalle. Bueno, os enseño el contenido porque si algo que caracteriza a Madelman es el contenido en accesorio. Fijaros, el barril de ROM, con las palabras ROM, completamente nuevo evidentemente. Esto es una caja que está embalada de fábrica, nunca jamás se ha abierto. El pitorro para abrir. Por cierto, no hay vaso de ROM que hubiera sido un buen accesorio para complementar a Madelman, ahora que lo estoy pensando. El tono veteado de la madera, es una de las cosas más características de esta edición de Madelman. La bandera pirata, perfecta en este caso, como lo puede ser de otra manera. Que acaba en un trípode, en una base, que es esta que estáis viendo. De forma que la bandera se queda de pie. Un sable con la empuñadura en color dorado. La hoja en color plata. Y veis que tiene una punta, una punta que evidentemente era para que los niños no se lastimaran. Una pistola de avancarga. Que fijaros, fijaros, me gustaría para que vierais por qué Madelman es tan importante entre los colosionistas y tan caro. Y es por el nivel de detalle. Fijaros, hay cosa más bonita, la pistola. El farol, que tiene una cadena como tal, metálica, es real. Con un farol que se ve la vela al fondo. Fijaros, como digo, el nivel de detalle a nivel de Madelman no lo tiene ninguna otra figura. Tan, tan detallado, no lo tiene. Una pala con la parte metálica en color plateado. Esto sí que es plástico, pero pintado. La cadena, la cadena, la cadena es metal, metal. Una rata, que es diferente que esta rata, así como semi, semi incorporada. El mapa de los piratas, del tesoro. Que fijaros que tiene como un tubito gris, que es para que la cuerda no rompa el papel. Y el cofre del tesoro, una de las piezas más bonitas que tiene Madelman, con las monedas de plata. No se ve bien aquí el veteado, pero este cofre, una vez cerrado, tiene un veteado como la madera. Parecido, arde a este que está aquí, que arde al barril. Y luego lo que es la figura, es un Madelman de segunda generación. Esto es un Madelman de segunda generación. Ves que tiene una cara que, en su época se decía que se parecía a Adolfo Suárez. Por eso se llamaba Madelman tipo Suárez. Bueno, una cosa, una curiosidad, ¿no? La bandolera, este Garfio, tenía una mano con un Garfio. Las botas. En este caso se han roto algunas de las sujeciones. Veis que hay sujeciones que se han roto. Eso ocurre muchas veces en las cajas que están cerradas por completo. Porque hay que tener en cuenta que estas cajas tienen ya muchísimos años. Ahí veis el catalejo al fondo, que es funcional. Y aquí abajo veis el gorro que se ha salido del sitio. De forma que esta composición es la que hace la caja Madelman. Madelman. Os enseño los laterales. Aquí veis dibujo, también de Luis Vargas Lló, con motivos piratas. Una de las temáticas más famosas en aquellos años 70-80, ¿no? De las películas del mediodía de los sábados y los domingos. La referencia 509. Veis que está sellado, sellado de fábrica. Encontrar una pieza así es muy, muy complicado de encontrar. Tengo la suerte de que he encontrado últimamente un par de ellas. De hecho, hice un vídeo hace poco de un corsario pirata. Que luego lo dejaré al final cuando acabe este. Que pertenece a esta serie de piratas. Aquí está el mismo dibujo que había visto anteriormente. Y la parte lateral también es igual a la que lo he enseñado hasta ahora. Y si la portada es bonita, la contraportada, fijaros. Que realmente la contraportada no tiene por qué verse. Y sin embargo, fijaros qué cosas más bonitas. El logo de Madelman. Este es el pirata. Equipo a circo pirata. Los Madelman lo pueden todo. Fijaros. En este caso es esta figura. Que viene con el garfio, el gorro. Y las ilustraciones. Son de Luis Barcayó. El gran ilustrador de Zin. Que hizo la delicia. De los niños de los 60 y 80. Fabricado por Madel. Madel in Spain. Bueno, pues espero que este vídeo os haya gustado. Os enseño ahora esta pieza que me acaba de llegar. Os voy a dejar ahora una cajetilla para que veáis la otra pieza que me llegó hace no tanto. El corso de pirata. Que completa también la opción de equipos básicos de pirata. Dale un like si el vídeo te ha gustado. Y deja en comentario que te ha parecido la caja. ¿De acuerdo? Un saludo y hasta el próximo vídeo.